Querido Alejandro Malagón, presidente de Concamín, ¿cómo estás, amigo? Padrino, buenas noches, yo una disculpa el otro día, ¿eh? No, 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 mejor cuéntale al auditorio dónde andabas. Fíjate que tuvimos la oportunidad de ir a la Hannover Fest, que es la feria más importante en el mundo de la industria. Y yo creo que vale mucho la pena que vayamos y sigamos abriendo los ojos, porque es la velocidad a la que tenemos que actuar si de veras queremos aprovechar la ventana del nicho. Lo que hay allá en cuanto a robótica, inteligencia artificial, electromovilidad, es impresionante. ¿Qué fue lo que viste ahí? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención ahí? Fíjate que lo que son los temas prácticos que puedes decir, o yo puedo tener un sistema en planta de computación que tiene todo el layout de lo que tengo, de los equipos que mantengo, y quiero subir mi productividad, quiero poder hacer algo diferente. Te metes en el sistema, haces tus ensayos, todo lo hace una sola persona, haces un movimiento layout, calculas los pesos, los riesgos, que no haya para que la gente que va a trabajar y lo va a mover, lo terminaste y lo puedes ejecutar al día siguiente. O sea, la velocidad en la que eso funciona es impresionante. Y pues todo lo que es la robótica, que es impresionante hacia donde van, siempre también ellos cuidando que aparezca el factor humano, que no se quede todo en que nos quedamos con puro robot. ¿Qué se puede traer rápido a México de estas enseñanzas? Mira, primero que nada, cultura. Tenemos que decir, oye, aquí la gente piensa en el hidrógeno, en la energía limpia, en la energía renovable, en el manejo del agua. Te llevas sorpresas de cosas que pasan en algunos de los sectores de los productos que imaginablemente pudieras tú tener hoy en día en América Latina, y principalmente en México, que no se daban o no se sembraban, yo hoy lo pudieras tener. Pero principalmente energías limpias, renovables, todo este tema robótico que te ayuda, que tienes que manejarte desde el transporte como lo manejas. Y los precios que vienen, esas cosas vienen avanzando con tecnología, que no necesariamente más tecnología, más precio. Oye, ¿cómo entrarle a convencer al gobierno, aijado, de que se requiere entrar a las energías limpias? O sea, parecería, cuando oyes a Claudia Sheinbaum, cuando oyes a Xochitl Galvez, que lo tienen claro, pero eso tiene que implicar una reestructuración del CFE y particularmente de petróleos mexicanos, ¿no? Y tienes que meterlos en la jugada y los tienes que mover. ¿Cómo le vas a hacer con el tema de la producción de petróleo? Entonces, ¿cómo andamos? ¿Y cómo le vas a hacer con las energías, con CFE? ¿Y cómo andamos? Yo creo, y David, dame tanta chance, yo tengo fe de que traen un plan que nos van a seguir presentando que ya se desdoblen acciones. Porque ya lo que queremos escuchar y que nos hace sentido ya está ahí. Falta ahora desdoblarlo. Sí, o sea, yo creo que hace mucho sentido que las dos hablen, alguna de las dos va a ser la próxima presidenta de este país, que las dos hablen de que Pemex deje de ser una empresa solo petrolero y que se convierta en una empresa energética, ¿no? Claro, y que saben lo que está costando y lo que el riesgo económico que eso va a traer para cualquiera de las dos en las finanzas de México. ¿Qué más viste en la feria, hijado? Pues mira, yo creo que esa es la parte. Luego fuimos a ver unas plantas, pero todo enfocado a este tema, ¿no? Este tema del nicho y todo esto que te digo, a donde voltees, las baterías, ¿no? A ver cosas de energía que tú dices hoy vamos subiendo, subiendo y vamos empezando a poder tener energía renovable, pero ellos ya empiezan a pensar en los ciclos, en los ciclos que tienen que ver con el verano, con el invierno, con el frío, y entonces ya van un paso adelante para empezar a tener los hilos de almacén de energía para que en ningún momento se te quiebre la ecuación económica. Lo otro lo tendrías porque tendrías tu energía renovable, pero si no cuidas el almacén de las energías, entonces hay un momento donde la ecuación económica se rompe, porque ya el balance no te da en lo que tienes que estar jalando energía, porque ya no está haciendo ni tanto viento ni tanto sol. Claro, Gerardo, cuando se discute eso de las intermitencias, pues es absurdo porque hay países que ya tienen resuelto ese tema, ¿no? Entonces, este, maravilloso estos alemanes, ¿eh? No, no, yo le digo que por eso el último país, el último bombardeo que hubo en Alemania fue a Hannover, porque sabían que ahí estaba la planta de tanques, la planta de balas y la industria. Sí, no, yo creo que hiciste un gran viaje. Oye, y cuando te buscaba, hijado, hace unos días, era, ¿no de repente están poniéndose muy proteccionistas en el gobierno mexicano? Fíjate, mira, este tema de los aranceles, básicamente, este tema tiene muchos años. Este tema siempre ha sido, no es un problema nuevo, nos afecta a muchos sectores, hay producción de insumos que tienes que más que protegerte, acuérdate que tú tienes un país como China que tiene un sobreexceso de capacidad. Y ese sobreexceso de capacidad lo está colocando en el mundo. Y acá viene y nos pega a nosotros, en el caso de México, con procesos, llámale, de subsidios, de fingir, como le quieras llamar. Pero para nosotros aquí adentro es un dumping. Tienes un problema del dumping, tienes un problema de varios sectores que el tipo de cambio lo afecta en su exportación. A la hora que tienes la ecuación económica, hay sectores que vienen perdiendo valor a un ritmo aceleradísimo. Esto lo hemos estado llevando y comentando en la Secretaría de Economía, que ha estado receptiva, que pudimos hacer el primer esfuerzo, 15 de agosto sale el primer decreto, le damos el primer avance, avanzamos bien, le faltaba, vamos a una segunda parte, una segunda parte donde ya son más de 500 acciones arancelarias que se meten en un proceso temporal para poder tener piso parejo, David. Olvídate, más que protección, piso parejo. Nada de cuidar para que no nos hagan, no ser aquellas barreras arancelarias, no. Piso parejo y ser competitivos y poder tomar un aire, pues son países con los que no tienes ni tratado de libre comercio. Tienes, tienes toda la razón. Alejandro, te mando un abrazo, siempre me gusta mucho platicar contigo, que te vaya muy bien. Te mando un abrazo, saludos en casa, abrazo fuerte. Igualmente, que te vaya bien. Bye, bye. 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 Bye.